Y en esta temporada de aislamiento por el coronavirus, la mayoría de la gente se encuentra en Internet. Pues bueno, una buena forma de pasar el tiempo, sin embargo, esto también ha generado el aumento del ciberacoso. El Inegi dio a conocer los principales resultados del módulo sobre ciberacoso de 2019. El 23.9% de la población de 12 años y más usuaria de Internet fue víctima de ciberacoso. Las mujeres fueron víctimas en una proporción ligeramente mayor respecto a los hombres, 24.2% para ellas y 23.5% para ellos. La situación de ciberacoso más frecuente que experimentaron las mujeres fueron las insinuaciones o propuestas sexuales, seguidas del contacto mediante identidades falsas y recibir mensajes ofensivos. En el caso de los hombres, fue la recepción de mensajes ofensivos, seguida también del contacto mediante identidades falsas y recibir llamadas ofensivas. En 53.4% de los casos de ciberacoso no se identificó a las personas acosadoras. En 25.5% se logró detectar solo a personas conocidas, mientras que en 21% se identificó tanto a personas conocidas como a desconocidas. De las víctimas que lograron identificar el sexo del agresor, la mayoría señaló que se trataba de un hombre. La principal acción tomada ante el ciberacoso es bloquear a la persona, cuenta o página.